Regálame la estrella En las palabras de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Antes que mi amor te despierta y con tú Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No mencionas tu nombre que era el firmamento Se mueren bajeros Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Antes que mi cielo vuelva a tener ese tour Pintas de color en mi mañana Solo tú Navigo entre las zonas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Antes que mi alma te despierta y con tú Tú y tú y tú Y tú y tú y tú Y solamente tú Antes que mi alma te despierta y con tú Tú y tú y tú ¡Olé! 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 ¡Olé!